Trato de sacar fuerza de mi corazón para decir nomás que se cuide porque este gobierno criminal nos está matando. Tanto luché para que no muera. La gente está muriendo sin terapia. Cuide por favor porque no importa cuántos llores te van a sacar la vida. Le odio este gobierno miserable. Me sacó mi mamá. Muchísimo sufrió mi mamá. Yo pedía por favor. Tira mi atención. No, ay Dios mío. Un oxígeno para mi mamá. El gobierno no me dio oxígeno. La gente me dio plata para comprarle a mi mamá. Las doctores no tienen la culpa. Ellos luchan tanto. Tanto le cuidaron a mi mamá conmigo, Dios mío. ¿Vos sabés cómo duele que te digas? Andáte, no hay lugar. Andáte, no hay oxígeno. Ay mamita querida. Lo recién es tantos. Todos los licenarios nos matamos. TA